Te besé, juro que creí que gané No pensé que solo sería una noche Supongo que yo me lo busqué Y ahora se fue Y aunque tu nombre no me lo sé Igual de ti yo me envicie ¿Dónde estás? Dime algo Sigo buscándote en New York Entre el humo y la piel Te veo Preguntando por ahí Dime algo que no me lo buscándote en New York Se lo buscándote en New York Se lo buscándote en New York Se dice que me estás traqueando Y yo sigo aquí escondida Como un detective indagando Pero yo estoy fugitiva Pero cuando tú llegues yo me voy pa' Argentina Tú no entiendes que todo lo que empieza termina Esto no fue un atal, luego fue una despedida Y no estoy arrepentido Tu corazón ya me lo robé Pero la noticia fue sin querer Dime algo que no me lo buscándote en New York Dime algo que no me lo buscándote en New York Dime algo que no me lo buscándote en New York Dime algo que no me llaman Dime algo que no me lo buscándote en New York Dime yo al baby Gracias por ver el video.